Antes de ti no hay antes, no hay amigos, no hay amantes Ni pasado ni reloj que merezca recordarse En medio de la noche, a través de la tormenta Con saberte en mi presencia, se me calma el corazón Porque la luz de tu sonrisa y el amor de tus caricias Ponen orte en mi camino y me enseñan el destino Bastante más que el faro, que me guía entre la niebla Más que el sol que me calienta, necesito tu calor Porque sin ti Ella, transparentemente Ella, ella, enviabladamente De ella no se asoman las estrellas ni la luna Bella, bella, despiadadamente Bella, bella, mi diamante rubio Bella sigue siempre así Me gusta oír tus pasos de zapatos de tacón Subir corriendo la escalera cuando vuelves a las dos Me gusta verte concentrada persiguiendo por la casa No seas tan desesperada como gato tras rato Te necesito más que al aire, más que al agua y que a la vida Más que al sol de cada día Necesito tu calor Porque sin ti Bella, bella, transparentemente Bella, bella, endiabladamente Bella, no se asoman las estrellas ni la luna Bella, bella, despiadadamente Bella, bella, mi diamante rubio Bella, bella, sigue siempre así Bella, bella, bella,emptade YouTube, ¿verdad? ¡Dale, salvinamientos, tumerville! ¡Dale, salvinamientos, tumervляется! Bella, abucker危lamation